¿Cómo pasé de tener esta piel que estaba llena de acné severo a la piel que tengo hoy en día sin ni un solo grano? Bueno, pues yo usaba cremas muy buenas, me gastaba mucho dinero en cosméticos, pero nada me funcionaba. Llevaba 3 o 4 años intentándolo con todo, incluso con peelings químicos, en estéticas, tratamientos, de todo. Lo probé todo. Hasta que un día mi hermano me dijo, he ido al dermatólogo porque él tiene el mismo problema de acné que yo, o sea, yo creo que es genético, y me ha recetado dercutan. Para quien no sepa lo que es dercutan, también se conocía antes como rocutan. Son unas pastillas súper fuertes, tan fuertes que inicialmente estaban creadas para la quimioterapia, pero vieron que funcionaban muy bien para el acné. Tienen efectos secundarios muy severos y por eso mucha gente no acaba el tratamiento, como mi hermano, porque no los aguantan. Además, antes de recetártelo, te tienen que hacer muchas pruebas, análisis de sangre, para ver que tengas los riñones y el hígado bien para soportar el tratamiento muy heavy. Pero yo estaba desesperada porque ya no era solo estética, es que era muy molesto porque era muy doloroso. Así que yo conseguí surfear los efectos secundarios. Ahora os diré cuáles y cómo. Se queda en los ojos. Me ponía gotas con ácido hialurónico. La piel se te desescama y se te seca. La nariz por dentro, la zona íntima, todo lo que es mucosa se seca muchísimo y te sale incluso sangre de lo seco que está. Yo me ponía este bálsamo de Cocunat, que es el bálsamo divino, que es 100% natural y me iba súper bien para hidratar a full todas esas zonas. Además, para hidratar la cara y el cuerpo también usaba estos dos, también de Cocunat. Hay dermatólogos que te prohíben usar productos con aceite mientras estás en tratamiento porque dicen que si no luego te volverán a salir granos. Normalmente recetan la gama de Effacler, creo que se llama, que es muy cara, pero mi dermatólogo me dijo, usa los que quieras, los que a ti te vayan bien. Y mirad que hace años y no me ha salido ni un solo grano, nunca más. Luego también te dejan súper cansado. Me tomaba cápsulas de cafeína. Te dejan súper deprimido. Me tomaba cápsulas de triptófano. Mascarilla hidratante en el pelo cada 2-3 días porque te lo deja súper seco y mate. Y bueno, básicamente los efectos secundarios son estos. Fue duro, fue bastante duro. Pero lo volvería a hacer sin duda y lo recomiendo un montón para aquellas personas que ya lo habéis probado todo, tenéis mucho acné y no se os va con nada. Por supuesto, y esto es muy importante, siempre con la supervisión de un dermatólogo profesional. Pero lo dicho, aguantad y terminad el tratamiento porque merece muchísimo la pena.